Tienes tanta suerte de estar vivo. Tuviste un maravilloso ángel que te protegió en ese momento. Te podrían ver disparado en el corazón. Así está bien. Trata de no mover el brazo. Recuerda lo que dijo el doctor. Serviré el té. El tuyo ya está frío. Fatmagul, yo también terminé el mío. Bueno. Lo escucha todo. Gracias, hermana. Te serviré más. No, no quiero tener insomnio. Y me iré a dormir pronto, de todas formas. Pero dame más para Mukades. ¿Qué hiciste? ¿Vendaste su brazo? ¿Y cómo está? ¿Ya dejó de sangrar? ¡Rami! Lo siento, perdón. No duele, ¿no? Qué bueno que no te duele. Aquí está el té para Mukades. Está bien. Me voy a dormir, ya es tarde. Lo lamento mucho. Disculpa, lo siento de nuevo. Buenas noches. Que duermen bien. Este Rami. Es tan tierno. ¿Vas a comerlo? No puedes ir a trabajar así mañana. Igual ya está casi terminado. Me entregaremos la casa pasado mañana. ¿Ires a trabajar mañana? Tengo que ir. Sé que no es lo mejor. Pero estoy muy atrasado. Me pregunto cuándo nos darán protección. Pero tampoco es seguro que lo hagan. Es por eso que debemos tener cuidado. Ellos lo intentarán todo. Mustafa te perseguía porque lo enviaron. Querían que te atacara, que te eliminara. Tranquila, mamá. Tenía tanto miedo. Mucho. Y si te lastimaba. Por favor, no hablemos más de eso ahora. Hay que hablarlo, hijo. Es importante. Tú casi te mueres. Mamá, hoy he vivido algo más importante que Zavala. Gracias. Bueno, vamos. Vamos a dormir también. ¿Vas a leer la carta? Gracias. 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 Querido hijo. Una carta más que te escribo como hablándome a mí mismo. Cada vez comienzo diciendo quizás ahora sí me conteste, hijo mío. Espero incansablemente, espero sin vergüenza, espero desesperadamente desde el día que Galip murió. Me siento incompleto. Me siento incompleto al no saber nada de ti. Escribe con tanto sentimiento. Mi vida ahora es una vida que ya no está completa. Siempre estará incompleta. Como dice el poeta, nunca ha sido una vida adecuada. Me gustaría que la leyera. Me gustaría que la leyera. A veces siento que la distancia desaparece. Tengo tantos deseos de presentarme frente a ti para poder comenzar a respirar de nuevo solo si tú me dejas. ¿Kerim? ¿Qué pasa, hijo? ¿Aló, mamá? Mucades está en la puerta. ¿Ah? Te está escuchando, mira. ¿Qué pasó? Mucades. ¿Qué haces ahí, Mucades? Estaba recogiendo unas migas del piso. Alguien las debe de haber botado. Limpiaremos el piso mañana. Ah, ¿tú también estabas aquí? Pensé que habías salido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Apago la luz? Sí, apágala. ¿Apago la luz? ¿Qué pasa? ¿Puedo? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de la luz? Si, no te estaba scenechalada. ¿Por qué pasa que la luz es enfermedad, no tienes determinada? ¿Cuál es lo Endearr Sylvie? ¿Es ayquadera del espíritu, ¿no? ¿Por qué pasa con los dos maisanos? ¿Por qué pasa llegan los días? ¿& EsNA Acta ¿Para o que vía? ¿Qué pasa con los unos fritos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.